Imaginen la siguiente película. La primera escena despliega ante nosotros una vista aérea de la tierra arrasada y el mar ennegrecido. Poblaciones enteras luchan contra otras y entre ellas por la escasez de alimentos en un paisaje desértico que se extiende hasta donde alcanza la vista. Más de 4.000 millones de personas sobreviven en áreas donde la tierra se ha vuelto estéril, incapaz de producir alimentos y donde la escasez de agua se ha convertido en una lucha diaria por la supervivencia. Agregue fenómenos naturales de proporciones catastróficas, inundaciones que arrasan con ciudades enteras, sequías que convierten vastas regiones en desiertos abrasadores y temperaturas que desafían toda lógica y resistencia. Además, nuevas enfermedades emergen de las sombras, desafiando nuestros sistemas de salud y propagándose con una velocidad alarmante. Los incendios forestales se vuelven una amenaza constante, devorando miles de hectáreas de bosques y destruyendo hogares y vidas. Huracanes y tornados, antes eventos raros, azotando con una frecuencia sin precedentes y dejando a su paso destrucción y desolación. Migraciones masivas, con cientos de millones de personas desplazándose en busca de un refugio seguro ante la devastación de sus hogares. La escena se torna aún más desesperada cuando los saqueos y disturbios se multiplican en todas partes, con supermercados y tiendas siendo asaltados por miles en busca de alimentos y suministros básicos. Los cortes de electricidad son cada vez más frecuentes, dejando a millones en la oscuridad y la incertidumbre. Los sistemas financieros y de comunicación colapsan bajo la presión de una crisis sin precedentes, sumiendo al mundo en el caos y la desesperación. Nos enfrentamos a una escasez alarmante de recursos básicos. Agua, combustible, medicamentos. La vida tal como la conocemos está al borde del abismo, amenazada por una aniquilación biológica sin precedentes. Más de un millón de especies están en peligro de extinción, víctimas de la devastación causada por una sola especie. La humanidad. Y lo más alarmante de todo es que esta pesadilla no es ciencia ficción, sino una realidad que ya estamos viviendo. Estamos en el primer año de los próximos 10, años que serán cruciales para la supervivencia de nuestra especie. La meta de reducir 1.5 grados la temperatura global parece cada vez más inalcanzable, con datos que muestran un aumento constante en las temperaturas en lugar de una disminución. El reloj está en marcha y el destino de nuestro mundo está en nuestras manos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias para cambiar el curso de la historia o seguiremos siendo testigos impotentes de nuestra propia destrucción? Esta fue una producción especial del laboratorio urbano Facta Terrae, para su podcast Mapas y Metrópolis. Hoy no les recordamos seguir explorando, hoy les pedimos salvemos el planeta y a los que aquí vivimos. Adiós.